Problemas acá en nuestro cantón, el río peligrosamente se ha salido ya hacia las orillas. En el sector de Tutucán tenemos un puente que está peligrosamente allí corriendo riesgo que las personas puedan cruzar. Vamos a hacer un recorrido esta mañana, pero en el sector de San Ignacio el río se está carcomiendo. En toda esa zona y corren riesgo algunas viviendas. Vamos a hacer un recorrido esta mañana con riesgos y con bomberos. Nosotros queremos a través de usted, de un medio de comunicación que es muy escuchado y muy visto, pedirles a las personas que por favor no se acerquen. Vamos a pedir a la Policía Nacional también que si tenemos allí patrullaje que pueda estar patrullando con personal municipal para evitar quizás una desgracia. Nosotros vamos a hacer un monitoreo a lo largo de toda la cuenca del río Paute. Vamos a cerrar todos los puentes peatonales para que la gente no corra riesgo de cruzar y que puedan perder sus vidas.